Yo sé que eres un dios. Ya soy un hombre, como tú. No, no somos hombres. Somos más que eso. La responsabilidad es mucho mayor. El poder de esta arma, de cualquier arma, viene de aquí. Pero solo si se tembla con esto, con la disciplina y el autocontrol de quien la empuña. Ahí es donde está la verdadera fuerza de un guerrero. Jamás debes olvidar eso. Vienes con nosotros.